El encierro y la soledad que ha generado la pandemia en algunos despertó el interés de más personas por adoptar una mascota. Digamos, a lo largo de este 2020 se han adoptado 635 animales, ¿cierto? Dentro de los cuales 445 han sido perros y 190 han sido gatos. En promedio por día, el Centro de Bienestar Animal La Perla recibe 40 llamadas de personas interesadas en adoptar un perro o gato. Nosotros recibimos a diario muchas llamadas y muchas veces son por los niños, porque desean adoptar, porque antes no se habían sentado a conversar. Y bueno, llegó como el momento de tomar una decisión, pero una decisión ante todo consciente. Y es que hasta a La Perla le tocó reinventarse, pues las citas que tenían los adoptantes para conocer a las mascotas están canceladas. Ahora esto se hace por medio de videos y posterior a esto, los animales son llevados a domicilio gratuitamente. A través de nuestra app, que la pueden descargar en su teléfono celular, a través de nuestra Play Store, ¿cierto? Con el nombre de La Perla. Y allí pueden visualizar todos los animalitos candidatos que tenemos hoy día, pues para el proceso de adopción. La mayoría de las adopciones que se han dado en La Perla han sido de perros adultos.